El siguiente programa es una realización de JFK Cooperativa Financiera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Recuerden que ser asociado de una cooperativa es convertirse en dueño de la misma, un compromiso que se refrenda con la figura del aporte social. Y esto, por lo demás, también le ofrece al asociado poder acceder a una cantidad de beneficios. Por ejemplo, en JFK Cooperativa Financiera, los asociados tienen derecho a las solidaridades. Hablaremos de ello después de la pausa. Los asociados a JFK Cooperativa Financiera pueden acceder a importantes beneficios como los auxilios educativos y las solidaridades por hospitalización, calamidad doméstica, muerte de familiar, entre otras. ¿Esto es real? Los mismos asociados nos lo cuentan. A mí me pasó que mi casa se nos quemó el 23 de diciembre del año 2019 y yo recibí un auxilio por parte de la cooperativa. La solidaridad de los vecinos fue impresionante, se manejaron muy bien, tanto económicamente también nos ayudaron mucho. Entonces, muchas ayudas y la de la cooperativa fue fundamental para nosotros poder salir adelante con la casa. Fui en una circunstancia, un préstamo y comenté que mi padre había fallecido y yo no sabía los beneficios y me dijeron que llevara los papeles que le daban a uno cualquier cosa por eso. Y lo llevé y me dieron como un millón seiscientos y pico y eso pues le sirve mucho a uno y uno no sabía de eso. Y mi mamá murió al año larguito y como ya sabía de ese beneficio, fui y llevé los papeles de mi mamá y me dieron como dos, cuatrocientos. Me pasó algo de una enfermedad, una enfermedad de hechos a grave que se llama mielitis transversa. Llevo cuatro meses después del proceso, veinte días hospitalizado y como tal el tema de la solidaridad que ofrece la cooperativa me hizo de muy buena ayuda porque de seguro me ha servido mucho tanto para pasajes, ir a terapia, medicinas y gastos personales como tal me ha sido muy beneficioso esa parte. Bueno y así como el beneficio de la solidaridad por hospitalización que recibí que me fue de muy buena ayuda, los invito a que se acerquen a la cooperativa John F. Kennedy para que también se asocien y puedan disfrutar de esos buenos beneficios que tiene. Si usted es asociado a JFK, consulte en su agencia el estado de soporte social. Recuerde que puede actualizarlo en un solo pago o por cuotas. Lo importante es que esté al día para que pueda gozar de más y mejores beneficios. Bueno, para conocer más detalles recuerden visitar www.jfk.com.co y mañana estaremos hablando de otros beneficios que ofrece JFK, el programa de acompañamiento a deudores y hablaremos también de los eventos. Hasta entonces. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.